Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y ahora les voy a hablar de un Aston Martin DB4 GT Sagato y bueno, y este modelo bate récords en la subasta de Goodwood y bueno, con un precio final de más de 11.413.000 euros esta joya que fue conducida por el fallecido piloto británico Jim Clark se ha convertido en el vehículo británico más caro que se venda en Europa y bueno, prometía ser uno de los autos más codiciados y aún mejor pagados en la célebre subasta de la empresa Von Hams en la edición 2018 del Festival de la Velocidad de Goodwood y bueno, y lo cierto es que esta pieza de competición de los años de la década de los 60 creada por la empresa carrocera de Italia Sagato por encargo de la automotriz británica Aston Martin, bueno, nos ha decepcionado y el conocido 2B Aston Martin DB4 GT Sagato se ha convertido en el auto británico más caro vendido en Europa después de que su nuevo dueño haya pagado por el 10.081.500 libras unos precisamente 11.414.000 o sea, 11.414.964 euros algo así como algo así como 100 millones de pesos acá en Chile y bueno un precio vértigo para una de las más raras unidades de la 19 que se fabricaron en total y no solo porque se encuentra en un buen estado de conservación sino porque el auto cuenta con una destacada historia de la competición ya que fue conducido por el legendario piloto británico doble campeón de la Fórmula 1 y ganador de las 500 millas de Indianapolis Jim Clark en el Rack Tourist Trophy celebrado de hecho en Goodwood y en los mil kilómetros de París entre 1961 y 1962 además este legendario autoston Martin además de este legendario autoston Martin la subasta de la casa Von Hams que celebraba este año en Goodwood su aniversario número 50 dejó otras ventas más destacadas como la del BMW más caro de la historia un 507 el año 1957 que pertenecía al que fuera también piloto John Sortis John Sortis vendido por 3 millones 809 mil 500 libras unos 4 millones 313 mil 980 euros algo así como algo así como 6 millones de pesos chilenos y bueno también ha superado la expectativa otras joyas como un Elfa Romeo tipo B monoposto de la primera mitad de los años 30 del siglo pasado perteneciente a la escudería Ferrari que fue vendido por 4 millones 593 mil 500 libras un Aston Martin DB5 del año 1965 usado en la película de James Bond con Denai por 1 millón 961 mil 500 libras incluso los modelos más actuales como un Bugatti Veyron Super Sport del año 1012 vendida por 2 millones 45 mil 500 libras y bueno eso es lo que quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao